Seguro que muchos recuerdan la historia de Santiago Sánchez, el viajero madrileño que promueve valores sociales y medioambientales mientras camina desde Sanse hasta Catar. El mensaje que quiero dejar y el mensaje que quiero transmitir es ese, que quien quiere puede y que la naturaleza es bonita, es bella, es el lugar donde vivimos, hay que cuidarla. Por delante, una aventura de 7.000 kilómetros desde que salió del Estadio de Matapiñonera a principios de enero de 2022 hasta llegar a su destino, el Mundial de Fútbol. Pero el viaje ha dado un giro de guión tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y Santiago Sánchez ha hecho un paréntesis en su agenda y ahora se encuentra en la frontera para ayudar a los refugiados. Desde allí, manda un saludo a Canal Norte Televisión. Bueno, buenos días Madrid, buenos días Sanse. Me encuentro aquí en la frontera de Medica, en la frontera de Polonia con Ucrania y bueno, dejé de lado mi viaje por unos días y he venido aquí a ayudar. Como podéis ver, hay un montón de personas y haré un paréntesis en mi viaje. Así es que nada, un abrazo y nos vemos pronto. El viaje de Santiago Sánchez se puede seguir a través de su perfil en Instagram. Una aventura con mensaje valga la licencia de la que está hablando Medio Mundo.